Con Euclides Sánchez yo he mantenido siempre una relación de amistad, estando en el PLD y fuera del PLD, una relación de amistad personal. Cuando él decide pasar a la fuerza del pueblo, yo cometo un lapsus mental al momento de su presentación, para darle fuerza a lo de febles. Cometo un lapsus mental y digo, el compañero Euclides pasa a ser miembro de la dirección política de la fuerza del pueblo. Porque Euclides era tan activo en el PLD, era senador, dirigía la Secretaría de Asuntos Gremiales, que yo por el momento pensé que también era miembro del comité político. Y en ese momento dije, ingresa a la dirección política del PLD. Porque la norma que hemos establecido en la fuerza del pueblo es que a alguien que llega de otro partido se le dé el mismo rango. Si viene del comité político, dirección política. Si es del comité central, dirección central. Él era del comité central, no del comité político. Y yo dije dirección política. Compañeros de la vega sintieron que ellos que estuvieron conmigo desde el primer momento, Euclides venía después, no era del comité político, tenía más poder político que ellos en la vega. Ese fue un problema que se creó al principio. Yo traté de apaciguar eso, porque los otros entendían que tenían mayores méritos, porque vinieron del principio y no pude lograrlo plenamente. Tratar de que se armonicen.